Como la receta pasada de ya hace algunas semanas de galletas de besitos les gustó muchísimo, aquí traigo otra receta de galletas, ¿sale? Estas son galletas de canela. Aquí tengo mantequilla, es mantequilla a temperatura ambiente, está como en consistencia como de una pomada más o menos, y son 90 gramos, que es lo equivalente a una barrita, ¿sale? Ahí le voy a agregar un tercio de taza de azúcar. Que son aproximadamente unos 70 gramos más o menos de azúcar. Y con una cucharita voy a integrar muy bien el azúcar y la mantequilla. Bueno, ya integré aquí mi mantequilla con el azúcar, y ahora voy a agregar un huevo batido, es un huevo pequeño. Tiene que estar batido para que lo puedan integrar bien. Y ya que esté más o menos integrado, vamos a agregar harina, harina de trigo normal. Es una taza aproximadamente, son, bueno, un poquito menos de una taza, son 140 gramos de harina y la pasamos por un colador. También agregamos una pizca de sal. El ingrediente estrella que va a ser una cucharada de canela y una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora integramos esto. Bueno, ya terminé de integrar esto. Miren qué bonito color. Sí se nota que es de canela, ¿verdad? Bueno, ahora voy a dejar esto un ratito en el refrigerador, así tapadito con un plástico a que se endurezca un poquito, unos 10 minutos nada más, y regresamos. Bueno, ya pasó el tiempo que les dije en el refrigerador. Ahora voy a hacer con mis manitas limpias, bolitas, con la masa que hicimos. Aquí tengo mi charola y le puse un tapetito de silicón, pero le pueden poner papel encerado o lo pueden enmantequillar y enharinar o ponerles el desmoldante que hicimos la ocasión pasada. Vamos haciendo bolitas y las vamos aplastando un poquito. Intentemos que sean más o menos del mismo tamaño. ¿Se pueden ayudar de una cucharita? Miren, y aplastamos. Y ahora que ya las formamos, las vamos a dejar en el refrigerador por aproximadamente 10 minutos. En lo que está en el refri, voy a poner a precalentar mi horno. Fíjense, aquí igual y pueden responder varias de las preguntas que me ponen en el video sobre el horno eléctrico. La lucecita está apagada. Lo acabo de conectar siempre que lo terminemos de ocupar. El manual nos dice que tenemos que desconectar el horno. Bueno, ya lo conecté y ahora voy a encenderlo. Únicamente de acá. Esta es la temperatura. Ya está en 180 grados. Ahora lo voy a poner una hora y se enciende el foquito. Sale y se enciende porque las resistencias se están encendiendo. Ahorita no se ven, pero ahorita en un ratito se van a comenzar a encender. Así que si eso les pasa no hay ningún problema. Miren, después de un ratito, o sea de nada, unos 3 segundos, empiezan a ver que las resistencias se están calentando. Se están encendiendo, se están poniendo rojitas. Entonces es normal. No es que se pongan rojas luego, luego de haberse encendido. Si tardan como unos 10 segundos más o menos. Miren, ya están encendidas las resistencias, las dos de abajo y las dos de arriba. Y miren, ya. Las resistencias ya se apagaron. ¿Sale? Pero eso no quiere decir que el horno no haya... Pero eso no quiere decir que el horno ya no funcione. O sea, sigue funcionando. Y solamente que el calor dentro del horno ya llegó a la temperatura que necesitamos. Listo, ya las metí. Las voy a dejar ahí. Un aproximado de 10-15 minutos. Las tenemos que ir checando. Miren, ya pasaron 15 minutos. Y estas ya están listas. No sé si se puede apreciar que los bordes están un poquito doraditos. Eso nos indica que ya están listas, ¿sale? Entonces las voy a sacar. Ya las saqué. Y miren, aquí creo que se aprecian mucho mejor que los bordes están doraditos. Entonces los voy a poner... Los voy a quitar de aquí. Los voy a poner en una rejilla que se tibien un poquito. Miren, hace rato me sobró masa para galletas. Entonces a esta segunda tanda le voy a poner azúcar y canela. Hice esta mezcla de dos cucharadas de azúcar y media cucharadita de canela. Y se les espolvorea encima de las galletas que hice de esta segunda tanda. Igual las metemos al horno 180 grados por 15 minutos más o menos. Miren, así quedaron. Las que están más oscuritas son a las que les espolvorea azúcar y canela antes de meterlas al horno. Y las otras son las primeras que metí. Las dos están muy ricas. Y pues bueno, si les gustó ya saben lo que tienen que hacer. Y nos vemos a la siguiente. Se me olvidaba. Aquí les dejo los ingredientes de esta receta. Bye. 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 Gracias.